Hoy en el Ecuador estamos con la señorita Karina Kinde, que trabaja para el Duke. Sí, el Duke es la Dirección de Investigación de la Universidad de Cueca. Excelente. ¿Y cuántos proyectos está desempeñando el Duke? La Dirección de Investigación en este momento tiene más o menos 22 proyectos de investigación. 12 en el área de las Ciencias Sociales y Humanas, 10 en el área de la Salud y 4 en el área técnica. ¿Un total de cuántos programas? Son 27. ¿Cuántos? 27 proyectos. 27 proyectos. Además tenemos 7 programas de investigación en las diferentes áreas del conocimiento. Oh, entonces la mayoría son proyectos de investigación y 7 programas. Ajá. ¿Y el presupuesto de cada proyecto de investigación, cuánto es más o menos? Actualmente es de 20 mil dólares para los proyectos y 40 mil dólares para los programas. Es un fondo semilla que se da a nivel interno de la Universidad de Cuenca para fomentar la investigación y motivar a los docentes a que realicen investigaciones científicas involucrando a los estudiantes. ¡Gracias!